Hola, Nicole. ¿Cómo estás? ¿Bien? Queremos saber el casamiento del año. ¿Qué nos podés adelantar? Porque siempre hablamos lo mismo y esto es minuto a minuto. Claro, pero nada, no voy a contar nada porque es todo sorpresa, inclusive para mis invitados. No, no, yo estoy... ¿Y entre ustedes también hay sorpresas? Ah, no sé, todavía estoy con él. No, no creo, no, no. Yo en la intimidad soy tímida, no me gusta llamar la atención. ¿Pero decide él? Sí, si quiere, sí, pero hay cosas que ni quiere decidir. Que le da igual. ¿Y el lugar ya está definido? ¿El salón? Ya está definido, ya está definido el lugar. Bien, ¿y el civil ya también? Ahí no, porque hasta hace un mes estábamos en un lugar y ahora pasamos a otro, así que... Nicole, en esta semana se está hablando mucho de tu relación con tus hijas. ¿Vos cómo estás con eso? Todo bien. ¿Cómo te puso? Todo bien, ya di las respuestas que tenía que dar. ¿Te juntás con Indiana a veces a tomar algo? ¿Se ven? Ya les dije que de la intimidad de mis hijas yo no voy a hablar. Pero trascendió eso, que se veían una vez por semana. Tienen un montón de cosas, muchas mentiras. La verdad, como siempre. ¿Te hacen mal las cosas que se dicen? ¿Te angustian? Ya dije que mi intimidad no voy a hablar, así que me voy a retirar. ¿Vas a accionar judicialmente? ¿Vas a accionar? Simplemente eso. Perdón. ¿O lo hablaste directamente con Fabián? ¿Le expresaste tu molestia por sus declaraciones? ¿Hablaste algo con él de eso? Nada para decir, chicos. Todo bien, de trabajo, lo que quieran. Cosas lindas lo que pueda contar también. Tu pareja habló, hiciste un posteo por la última carrera y él hace un comentario y dice gracias a las tres por venir. Sí. Y muchos lo tomaron como algo, por lo menos llamativo, después de lo que se está hablando de la relación con tu hija. Y éramos tres. ¿A quién le va? Pero muchos lo tomaron como algo llamativo. Bueno, toman todo como quieren. Nicole, quiero volver al casamiento y preguntarte por tu suegra, ¿cómo están las cosas ahí? Siempre estuvo todo bárbaro. ¿Y por qué entonces? ¿Inventamos los colegas que dicen que hay una infidez, un poquito de que quiero organizar todo el casamiento de Elia? No, para nada. ¿Cómo lo tomaron ellos, tus suegros, a estos comentarios de la mala relación? Y están menos acostumbrados que yo quizás a que se digan cosas que no son. ¿Hablaste con Fabián por sus declaraciones? ¿Lo hiciste a través de tus abogados? No tengo más nada para decir, chicos, de verdad. Un buen plasma, gracias. ¿Y tu hija cómo está, por lo que se dijo? Está todo bien, chicos, está todo bien.